Cárcamo, un viejo conocido tuyo, Hugo Sabinovich, se une a la GWA para seguir potencializando el talento y las metas que tiene esta empresa. ¿Qué es para ti esto? Bueno, de verdad que esto significa mucho para mí, es un honor y un privilegio tener a Hugo Sabinovich aquí. Para los que no saben, Hugo es mi padre espiritual y fue mi manager por dos años y de hecho fue el comienzo de mi carrera internacional. Hugo me ayudó a potenciarme y darme a conocer allá afuera. El año que Hugo fue mi manager fue cuando luché. En un solo año estuve creo que en cinco países. Estuve en Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Perú y la verdad que también es algo como surreal. Todavía sigue, después de tres años de carrera, de mi carrera, siguen pasando cosas que de verdad es increíble. A pesar de que soy luchador, a pesar de que soy el forjador del dolor, todavía me cuesta en creer. Yo era uno de esos niños fanáticos que veía a WWF en español y veía las narraciones de Hugo y Carlito. Y de repente un día estoy aquí sentado en GW, tenía a Hugo a mi lado, que una vez fue mi manager, que también se ha convertido no solamente en una figura paternal, sino que también es amigo mío. Hablamos de vez en cuando. Todavía él me muestra su apoyo y su aprecio. Y yo creo que esto significa algo grande para GWF. No lo voy a quitar el mérito a Alejandro Pascual, que ha hecho cosas locas y grandes para la Lucha Libre Panameña, como hacer eventos de lucha libre semanales. Tenemos una infraestructura donde la gente puede venir a entrenar, donde pueden venir con su familia a pasar un buen rato. Tenemos dos rings profesionales. Tenemos una escuela de lucha donde ha salido el 90% del roster de la GWF ha salido de esa escuela. Y bueno, yo sí creo que de aquí nos vamos a la estratosfera con la ayuda y el apoyo de Hugo. Y no puedo estresar más también que, sin desmeritar obviamente lo que está haciendo Pascual, lo que está haciendo mis compañeros, lo que está haciendo Hugo Sabinovich, sin desmeritarlos a ellos yo pienso que todavía necesitamos algo un poco más importante, que es el apoyo de los mismos panameños. Yo he vivido lo bueno y lo malo, lo feo, de la Lucha Libre Panameña y estuve en una época que el gimnasio estaba abarrotado de 3.000 mínimo a 5.000 personas por años. Y ahora mismo yo sé que entiendo también que Panamá está en una recesión, pero creo que es el mejor momento también para venir, para entretenerse, para olvidarse de los problemas. Y bueno, pues sí no puedo exhortar más a los panameños, que apoyen lo nacional. Yo sí puedo decir, soy uno de los pocos luchadores en la historia de la lucha libre panameña que he podido ser profeta de mi tierra. Y se lo agradezco a toda esa gente que me ha apoyado durante estos 13 años, pero hay mucha gente nueva. Siempre va a haber fanáticos nuevos y más jóvenes y eso es una gente que digo que vénganse acá. O sea, a mí me ha pasado una cosa y se ha repetido durante estos 13 años, es que ahí me dicen que no, pero esa cosa es gaia, que esa cosa no es buena. Y le preguntan tú, ¿has ido? Y me han dicho que no. Y cuando vienen se dan cuenta que el producto es bueno, que la lucha libre es buena, que la lucha es divertida. Lloras, te ríes, la pasas bien y la pasas mal. Es una montaña rusa de emociones. Y otra cosa que también me ha pasado es que si no me dicen que es gallo, me dicen que no les gusta la lucha. O sea, no, no, a mí no me gusta la lucha libre. Y yo le digo, ¿has visto alguna lucha libre en vivo? Y me dicen, no, me aseguro de tratar de alguna forma de arrastrar a esa persona o a esas personas. Oye, vienen y me dicen, oye, cárcamo, la pasé el carajo. Yo toda mi vida, yo pensé que esto a mí no me gustaba. Y también no quiere decir que de repente van a comercieron estos fanáticos, que van a venir todos los eventos. Pero ya vinieron, ya lo vieron, se corre la voz. Y eso es lo que necesitamos aquí en la GW y aquí en Panamá.